Muchísimas gracias compañeros en estudios, aunque ustedes no lo crean, Honduras está exportando frijoles, después de que hace aproximadamente unos dos años, tres años atrás, estábamos importando, ahora Honduras es exportador de frijoles. Para hablar del tema nos acompaña el doctor Micheleti. Doctor, ¿cuánto estamos exportando en materia de frijoles? Mira, a raíz de un convenio que tenemos nosotros con los productores de arroz, se estableció que en la época de producción prácticamente de cosecha, que es en la que estamos actualmente, en base a las compras que ellos tengan les vamos a permitir la exportación. Es proporcional a las cantidades que están comprando a nivel país, o sea, no queremos que compren en otro país y que lo traigan para acá y de ahí lo devuelvan. Eso es una triangulación. Lo que queremos es que compren a nivel nacional, renovemos la reserva estratégica que se tiene en el Instituto Nacional Hondureño de Mercadeo Agrícola para proteger prácticamente al consumidor hondureño y que le permitamos a los exportadores. En virtud también, hemos cambiado tecnología, hemos mejorado semillas, etc. Ahora tenemos unos niveles de productividad mucho más altos que los que teníamos hace dos años. Lo que está afectando y lo que ha afectado a Honduras, doctor, siempre ha sido la sequía. El corredor seco siempre está empeñado en sembrar frijoles, pero ¿ya tienen semilla mejorada? Sí, hay unas variedades que ha sacado también la institución de dicta aquí de la Secretaría, que son más resistentes a la sequía. Sin embargo, el problema es que teníamos nosotros un fuerte exceso de sequía, diría yo, no la sequía acostumbrada y eso naturalmente nos afectó muchísimo en la producción. Pero ahorita tenemos un invierno que es extraordinario, es muy regular, verdaderamente para la agricultura es extraordinario y no solamente en el caso del frijol, sino que tenemos también el maíz, unas producciones que van a ser muy, 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 muy.